Si tus piernas me incendiaban a la vez que tus abrazos Si tus ojos me alumbraban tus costillas acopladas A mi cuerpo ya rendido sin pensar que lo esperabas No quiero volver a todo ni saber lo que he cambiado Solo sé que si te pierdo en mi vida no he ganado Y repasar todos tus huesos que en mi cabeza has enquistado Tú que has alterado cada pensamiento Has domesticado a los lobos de mi invierno Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Ha batido entre tu piel Quien me guía en este vuelo He apostado todo al negro De tus ojos y tu pelo Y no habrá nada que hacer Me reviento contra el suelo Si algún día tus miradas ya se han convertido en hielo Tú que has alterado cada pensamiento Has domesticado a los lobos de mi invierno Mira lo que has hecho 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 Ha batido entre tu piel Quien me guía en este vuelo He apostado todo al negro De tus ojos y tu pelo Y no habrá nada que hacer Me reviento contra el suelo Si algún día tus miradas ya se han convertido en hielo Ya se han convertido en hielo Ha batido entre tu piel Quien me guía en este vuelo He apostado todo al negro De tus ojos y tu pelo Y no habrá nada que hacer Me reviento contra el suelo Si algún día tus miradas ya se han convertido en hielo Si algún día tus miradas ya se han convertido en hielo Si algún día tus miradas Me ha apostado todo al negro De tus ojos y tu pelo ¡No!